¿Qué te parece si hablamos un poco de deporte? Porque vos acá hablamos de muchas cosas, hablamos de magia, hablamos de comida, hablamos de diversión y también podemos hablar de deporte. Bueno, podés decir, ¿no? Que mi equipo perdió, que perdimos la semifinal, que hice la semifinal, no sé, la hice, bueno, la viste porque estabas vos dando vueltas. ¿Hizo la medaluna? Claro que sí. No, al principio la hizo, no la vi, quiero ver la cinta. Sí, pero para vernos, para vernos. Bueno, vamos a conocer a una amiga rodante que se llama Lucía, que tiene 7 años y ella quiere, es el desafío de la semana, Bueno, la vamos a acompañar en su entrenamiento, hablamos de deporte porque ella quiere correr un duatlón. Duatlón. Imagínate, corres, 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 te bajás, bueno, te bajás, en realidad dejas de correr, te subís en la bicicleta, andás en bicicleta, bicicleta y cuando decís estoy cansado, tenés que dejar la bicicleta y tenés que volver a correr. Te paspaste ya, a esa altura. Ah, no, pensé, no, no sé, no sé, yo digo, si yo ando en bicicleta, nado y corro todo, yo me paspo. No, no, duatlón. Ah, perfecto, listo, perfecto. Entonces, vamos a ver el desafío de nuestra amiga. Vale, Lucía, siete años, duatlón. Mi tía Lili, que es triatleta, me dijo que si quería correr una carrera combinada. ¿El casco, Luli? No sé dónde está. Tenemos que buscar, mirá que es fundamental, vos sabés que sin casco... ¿Pero por qué está más duro? No sé, vamos a ver, qué pasa, porque es más duro. Papá Noel me regaló la bicicleta. Este no lo tocamos, ¿eh? Tratamos de tocar este freno. Hola, soy Lucía, vivo en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Tengo siete años, me gusta el hockey, la natación y andar en bici. En mi familia somos cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermana, Catalina y yo. Un tubo es una carrera combinada que empezás corriendo, después agarrás la bici, después la dejás y después terminás corriendo. A mí el desafío me encantó, porque correr es fácil para mí, porque hago hockey. A mí la bici me da miedo, porque tengo miedo de no saber cómo poner los cambios, de que se me pinche la rueda o que me salga la cadena. Le voy a decir a mi tía Lili, a ver si me puede llegar mañana a la casa de mi abuela Pipi, para que sepa bien los cambios. Ahora voy a buscar la bicicleta, para ir a andar. Espero que el domingo salga todo bien. ¡Mamá, viste mi casco! ¡Mamá, viste mi casco!